El artista que viene a continuación viene a nombre de una persona que está patrocinando esta noche Urgente Spray, ella es Lucy y patrocinó al artista que viene a continuación él canta, él hace karaoke en Brooklyn, en Queen en toda parte, él es Remo aplauso para Remo que viene cantando artista invitado de la noche, aplauso para Red no se oye ahí que me gusta gracias dedicada para mi amigo Wilson que está por ahí para la gente de Santiago Santiago, Santiago Tanto a Dios vieron mis ojos que ya no pueden llorar tanto amor ni a tus enojos que a nadie más puedo amar si te vas no habrán más lágrimas este amor quedará mis penas solas como yo si otra vez dices adiós tantas veces tantas veces te has marchado que una más no me da igual hoy te irás me dirás adiós ya mi corazón no volverá si te vas este es el momento ahora si te puedes marchar en verdad no lo lamento que hoy te tenga que olvidar si te vas no habrá más lágrimas este amor quedará mis penas solas como yo si otra vez dices adiós tantas veces te has marchado que una más no me da igual hoy te irás me dirás adiós ya mi corazón no volverás no, no vuelvas a más no, no vuelvas a más ya no te vuelvo a más no, no vuelvas a más gracias buena noche artista pagado por Urgente Express directamente en el helicóptero que yo tengo ahí atrás en el avión en el avión en el avión es una tipa que tú sabes como le dice a la mujer ahí en Santo Domingo tú eres un avión él vino de allá de Santo Domingo en el avión mío pagado por Urgente Express Lucy llene su incontá incontá verdad que sí envío toda la vaina de allá